... Inés Shaloudi, madre de Abdel Rahman, el primer atacante palestino que usó su coche para matar a israelíes, recibe a El Confidencial mientras camina entre las ruinas de su hogar, en Jerusalén. Su casa ha sido dinamitada como castigo por el crimen de su hijo, a quien ella considera inocente y que fue abatido por la policía. Según ella, los servicios secretos israelíes no dejaban de llamar a Abdel, pretendían convertirse en un informador y acabó volviéndose loco y sin fiarse de nadie. Seyyah Hiyasi escuchó desde el salón de su casa los 22 disparos que acabaron con la vida de su hijo, acusado de atacar al extremista judío Yehuda Glick. Ahora celebrarán varios días de luto en el barrio de la familia, donde reciben visitas, regalos y felicitaciones. Estupendo la familia, 8 horas, solo para llevar toda nuestra infraestructura a la casa, y hacer una de las tres opciones, destruirlo con dinamito, o poner un cemento dentro de la casa, o instalar la casa, y llevar la casa a la casa. Es un hero para mi marido. Mi marido es fuerte para el israelí, para el aqsa, para salvar la mosca en la palestina. No dormir, no... y salvarlo para mí toda la noche, todo el tiempo, levantar, levantar y no dormir todo el tiempo.